Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Gracias por ver el video. 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 Atacantes del San Agustín, cuéntanos un poco. Bueno, la verdad me siento muy agradecida a Dios por darme la oportunidad de jugar un partido tan bueno y sacar un empate, aunque sí hubiera sido mejor una ganada. Cuéntanos, ¿cuáles fueron esas indicaciones que el profe les brindó en el medio tiempo para que siguieran manteniendo el resultado que ya al terminar el primer tiempo se veía? El profe nos dijo que sigamos jugando nuestro juego y que mantengamos la defensa firme como lo hicimos en el primer tiempo Por último, ¿a quién le dedicas este jugador más valioso que te has llevado en esta jornada? A mis familiares, a mis compañeros y a la barra que nos viene a apoyar en todos los partidos Muchísimas gracias Adil, felicidades y a seguir luchando en los siguientes partidos Gracias